El peso mexicano avanzó el lunes ante un retroceso global del dólar, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores cayó, con lo que el precio del dólar cerró en 17.08 unidades por cada billete verde. Pemex reportó que los ingresos por exportaciones petroleras ascendieron a 2.023 millones de dólares durante enero de este año, lo que representó un desplome de 8% en comparación con diciembre de 2023. El año pasado, derivado de operativos en carreteras federales, el SAT logró el embargo de mercancía con un valor comercial estimado en más de 351 millones de pesos, lo que representa 226% real más que en 2022. El dólar, 16 pesos con 71 centavos a la compra y 17 pesos con 55 centavos a la venta. El oro, 18 pesos con 10 centavos a la compra y 19 pesos con 12 centavos a la venta. El costo de la mezcla mexicana de petróleo del 26 de febrero fue de 72.53 dólares por barril.